Quedan 8 días para un partido que definirá muchas cosas, 8 días para que vuelvan las eliminatorias, pero durante todo este tiempo han venido ocurriendo algunos sucesos. Una alineación que ya se empezó a probar, Edison Flores en una posición diferente, Piero Quispe que apunta para ser titular ahora que marcó su primer gol en Pumas, ¿Cuál es la frase que más te acuerdas del chavo del 8? No contaba con mi astucia. Y un invitado de última hora, así como la gran pelea histórica que viene acarreando Fossati contra Bielsa, y que va a tener su gran desenlace dentro de 8 días. Vamos a ver qué es lo que pasó. Primero, hay bastantes buenas noticias con algunos jugadores, porque ya no es tan normal que los chicos de la selección peruana estén pasando por buenos momentos en sus equipos. Nos acostumbramos a siempre verlos pasándola mal, pero últimamente les ha ido bastante bien a algunos. Por ejemplo, el caso de Piero Quispe es el más resaltante de todos porque acaba de marcar el primer gol de toda su carrera con el Pumas. Le tomó 28 partidos hacerlo, pero al fin lo consiguió. Y fue un gol muy importante en un clásico contra el América para ganar el partido de visita. Es más, el gol fue tan importante que hasta le alcanzó para entrar en el equipo ideal de la fecha de la Liga Mexicana. Tal vez algunos acuerden que en la fecha anterior, cuando Piero Quispe llegó a Perú en una conferencia de prensa, dijo, con muchísima confianza muy seguro de sí mismo, que si no era el mejor, era uno de los mejores jugadores de Pumas. Así para toda la prensa peruana. La gente no se lo creyó. Incluso hubieron hinchas peruanos que se rieron de él. Pero ahora que viene de marcar un gol para ganar el clásico contra el América, lo va a volver a decir. Y ahora tendrá al menos una justificación más fuerte. Tan fuerte puede ser que Fossati lo puede ver como un posible titular. Recordemos que el plan inicial con Piero Quispe era que sea titular de la selección. Porque así lo usaba Fossati cuando dirigía en la U. Y en Perú quería hacer lo mismo. Sin embargo, como Piero Quispe no tuvo un buen rendimiento en amistosos ni en la Copa América, perdió ese lugar. Fossati lo sacó en la última fecha doble. Lo mandó a la banca, pero ahora podría confiar en él otra vez. Porque viene de marcar un gol, se siente con muchísima confianza, se tiene mucha fe. Y a Fossati le gusta eso. Además sabemos que Piero Quispe es uno de sus jugadores predilectos. Se podría decir que él le sacó su mejor nivel el año pasado. Y ahora en la selección le frustraba no poder hacer lo mismo. El único tema es si Piero Quispe realmente está para ser titular en la selección. Y si es lo que necesitamos para intentar ganarle a Uruguay. Porque recordemos que Uruguay tiene un estilo de juego bastante marcado con Marcelo Bielsa. A pesar de que lleguen con 5 bajas. Piero Quispe no es un futbolista muy físico. No es realmente fuerte. Tiene otras virtudes. Funciona mejor si el equipo quiere tener un poco más de control de balón. No recurrir tanto al juego físico. Porque en eso Piero Quispe casi siempre sale perdiendo. Y contra Uruguay, de por sí sabemos que va a ser un partido bastante físico. Por el estilo que tienen los futbolistas uruguayos. Ahí Fossati tiene que tomar una decisión. ¿Prefiere salir a proponerle a Uruguay usando a Piero Quispe y Sergio Peña al mismo tiempo? Porque son los dos interiores que tiene Perú en mejor nivel. ¿O prefiere salir igual que salió contra Colombia? Con dos mediocampistas así, defensivos, Renato Tapia y Cartagena. Y solamente un armador. Contra Colombia estaba funcionando aunque al final el partido no se ganó. Pero también tenemos que saber que esta Uruguay no es la misma que vimos en fechas anteriores. Tienen cinco jugadores menos. Que son titulares. Y contra Paraguay se notó que no están en el mismo nivel. Aquí ya dependerá del entrenador. ¿Quiere arriesgar por intentar conseguir un resultado? ¿Aprovechando que Uruguay viene, entre comillas, débil? ¿O mejor prefieren no arriesgarse mucho y salir con la misma alineación que tuvo contra Colombia y contra Ecuador donde intentó repetir el mismo equipo? Si me preguntan a mí, yo preferiría arriesgar porque ya estamos en una situación donde necesitamos puntos como sea. Puede que sea muy pronto, pero la verdad es que si Perú no empieza a ganar partidos ya, el tren de meternos en la pelea por el séptimo puesto se va a ir bien rápido. Y la mejor manera de conseguir un resultado diferente sería también probando un estilo un poco diferente. Además, va a tener que pasar mucho tiempo para que volvamos a tener a Uruguay en el estadio nacional, llegando con cinco bajas y encima jugando peor que antes. Tampoco digo que tendríamos que salir sintiéndonos que somos los mejores del mundo y que Uruguay son cualquier cosa. Porque ese es el primer paso para perder un partido. Pero sí salir con algo más de seguridad y confianza. Y eso es algo que está faltando por ahora en la selección, porque Fossati en el último entrenamiento tomó una decisión un poco polémica. Si se fijaron en la convocatoria se habrán dado cuenta de que solo hay un carrilero izquierdo convocado, que es Marcos López. Miguel Trauco no está. Y Marcos López está suspendido para el partido con Uruguay, no puede jugar por acumulación de amarillas. Así que sí o sí va a tener que hacer un cambio en esa posición. Y al jugador que está probando ahí es nada más y nada menos que Edison Flores. Flores que es de los pocos jugadores zurdos que hay dentro de la plantilla. Que no lo he visto jugando de carrilero izquierdo casi nunca, pero que Fossati lo está probando ahí a ver cómo responde. Porque de todas maneras va a tener que hacer un cambio. Las alternativas que tiene no son muchas. Podría intentar mandar a Advíncula por la izquierda como ya lo hizo antes y poner a Sonne por la derecha. O tal vez mandar a Advíncula por la derecha y a Sonne por la izquierda. Que lo bueno de Sonne es que puede jugar en las dos bandas, aunque, fijo, su posición natural es por la derecha porque él es diestro. Como que todavía tiene dudas y está probando a Flores ahí. Yo la verdad no creo que Flores sea un jugador para que arranque como carrilero porque ya no corre tanto como antes. Y en la U lo han acomodado más a jugar como delantero. O sea que poco a poco el rango de acción que tiene Flores dentro de un equipo se va haciendo más pequeño. Ya no es el Flores de la era de Gareca que te podía jugar de extremo izquierdo y te hacía el ida y vuelta todo el rato. Ahora es diferente. Por eso volví a jugar en la liga peruana. No sé si Flores tendrá tanta marca como para ser carrilero, además, en una alineación de línea de tres. La posición de los carrileros es de las más importantes que hay. Tienes que tener ahí a jugadores físicamente óptimos. Como Advíncula, por ejemplo, por eso lo hacen jugar ahí. Si dependiera de mí, preferiría mandar en esa posición Advíncula y pongo a Sonne por la banda derecha. Además, Fosati ya probó Advíncula por la izquierda en la Copa América. Y fijo tiene más experiencia internacional que Flores. Pero hay más buenas noticias. Sonne, que yo creo que es el que tendría que ir de titular por la banda derecha, acaba de entrar en el equipo ideal del mes de septiembre en la Liga de Dinamarca. Y no es para menos. Porque viene acumulando buenos partidos uno detrás de otro. Ya lleva cinco asistencias. Para un lateral derecho eso es muy bueno. Son números excelentes. Mucha gente pensaba que cuando termine la temporada, Sonne tenía que intentar buscar equipo en otro lugar. Que ya la Liga de Dinamarca le iba a quedar un poco chica para su nivel. Pero Sonne al final se quedó. No creo que haya sido una mala decisión porque sigue siendo un jugador joven. Pero sí se nota que la Liga de Dinamarca cada vez se convierte más en el patio de su casa. Yo creo que Sonne está o para jugar en el equipo más fuerte que pueda haber en Dinamarca, o para ya dar el salto a una Liga mejor la próxima temporada porque ahora ya es muy tarde. No creo que quiera moverse de equipo a mitad de temporada. Seguro va a mantenerse ahí todo este año y ya después analizará si tiene alguna oferta interesante. Por el nivel que tiene, le alcanza obviamente para jugar en la selección y también creo para irse a otra Liga o a un equipo mejor. Y hay otra buena noticia, al menos para la Padula, el cual recibió así de pronto varios días de descanso en su equipo, el Cagliari, porque había riesgo de que se pueda lesionar. Y esto encendió todas las alarmas en la selección porque si la Padula se cae, el único 9 que quedaría sería Valera. Sin embargo, ya dijeron desde Italia que la Padula se recuperará bien, que sí va a llegar a los partidos de eliminatoria, solamente son 3 o 4 días de descanso, y que incluso planean usarlo en el próximo partido del Cagliari, que va a ser el último antes de las eliminatorias, contra la Juventus. No creo que sea titular, pero al menos que tenga unos minutos creo que estaría bien. Lo que sí es que la presencia de la Padula en Perú no está en riesgo. Parecía, estuvo a punto, pero al final no fue nada grave. Lo que sí es grave por ahora son los entrenamientos de la selección, porque como a Fossati le faltan todavía un montón de jugadores, tiene que ver cómo arma equipos para poder hacer partidos de práctica. Está utilizando a Max Loren Castro, que lo tiene de invitado en la selección, y como falta gente, recordemos que la selección sub-20 también está ahí. Y Fossati vio a los jugadores peruanos de la selección sub-20, y eligió a uno para llevarlo a la selección mayor. También de invitado, no convocado. Al menos para tenerlo ahí y completar el equipo. Y este jugador es Ian Wisdom, de Sporting Cristal, un mediocampista central de 18 años, que ya ha venido jugando en la selección sub-20, jugó también la Libertadores sub-20 con Cristal, y se ha formado ahí casi que de toda su carrera. Hasta tuvo algunos minutos en la Copa Libertadores, y ya jugó en 7 partidos de primera división con Cristal. Fossati, de todo lo que vio en el equipo sub-20, él le pareció de lo mejorcito, así que se lo jaló para la selección mayor, al menos para tenerlo en los partidos de práctica. No creo que vaya a quedar, pero sí digo que es una posición donde a Perú le faltan jugadores. Por ahora los únicos armadores de juego que tenemos son Sergio Peña y Piero Quispe, con Calcaterra de suplente. Pero no hay mucho más que eso. Y hablando de Fossati y cómo viene haciendo sus entrenamientos, es por muchos conocido que tiene una especie de rivalidad con Marcelo Bielsa, al menos de parte de él. Alguna vez lo ha criticado, ha dicho cosas sobre él porque sabe que Bielsa está dirigiendo a la selección de su país, Uruguay. Y curiosamente, estos dos ya se enfrentaron en el pasado, hace 20 años. Cuando Fossati tenía 51 años y dirigía a Uruguay, se enfrentó a Marcelo Bielsa que dirigía a Argentina en la Copa América de Perú 2004. Y en ese partido, que es el único antecedente que existe entre estos dos entrenadores, ganó Bielsa 4 a 2. 20 años han pasado y ahora Fossati siente que va a tener su revancha, dirigiendo a Perú y Bielsa dirigiendo a Uruguay. Es un partido especial para él, no solo por Bielsa, sino porque se enfrenta a la selección de su país. Y obvio, tiene que darlo todo, porque su puesto en la selección peruana no es totalmente seguro. Los resultados en la eliminatoria para Perú lo son todo. Si no consigue sacar algo bueno, la gente le perderá todavía más la fe. Y el propio Fossati ya dijo, pensando en el partido con Uruguay, que Perú no va a ser un equipo fácil. Al menos es bueno que se tenga confianza. Perú no va a ser un equipo fácil.